Hola, soy Alice Sánchez y como cada semana me encuentro reportando desde MyCosmedic Surgery. Súper contenta porque hoy estoy compartiendo espacios con una amiga, una paciente de aquí que hoy se hizo su primer procedimiento. ¿Cómo estás, Arlene? Bienvenida. Hola, bien, ¿está? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo escoges MyCosmedic Surgery para hacerte tu tratamiento? ¿Qué tratamiento tú hiciste? Me hice el tratamiento de las venas y estoy súper contenta porque estoy ready para el verano. ¿Y cómo supiste de nosotros? ¿Cómo decidiste que este iba a ser el lugar idóneo? Yo tengo muchas pacientes en donde vivo en Formalis, yo soy un masajista terapéutica y muchas pacientes operaron acá y entonces veía los trabajos que hacían tan lindos. O sea, que tú manejaste dos horas nada más que para que te hicieran el tratamiento aquí. Sí, y súper contenta con todos mis pacientes, lo lindas que han quedado, los espectaculares. Por si usted no lo sabía, la hija de Arlene se hizo una lipo aquí en la clínica, quedó súper satisfecha y por eso es que la tenemos a ella aquí porque confía en MyCosmedic Surgery. Así que anote ya, 305-264-9636. Y si no se te graba, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. MyCosmedic Surgery. 305-264-9636.